Ariana Grande planea dar un concierto en el mismo lugar donde un terrorista suicida detonó un explosivo, mató a 22 personas y dejó cientos de heridos. El 22 de mayo de 2017 ocurrió la tragedia que estremeció al mundo, pues la noticia rompió las barreras, la cantante terminó su show y fue entonces que el terrorista detonó el explosivo. Pero, Ariana, quiere volver a la ciudad a participar en un Manchester Pride 2019, en agosto, en su gira, su itener, lo que pueda por la ciudad. La ciudad va a ser realmente especial si funciona, especialmente teniendo en cuenta lo que significa ella para todos en la ciudad. Manchester tiene un lugar muy especial en el corazón de Ariana y ha dejado claro que quiere hacer lo que pueda por la ciudad, dijo una fuente cercana a la cantante. El 30 de junio del 2019 Ariana ha mencionado en público que aunque está teniendo el mejor año de su carrera, no tiene ni idea de qué está haciendo con su vida personal. Tras la ruptura con su ex novio, P.T. Davidson se borró el tatuaje que se hizo en honor al padre de P.T., un bombero fallecido tras el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, luego P.T. publicó un mensaje en profunda depresión y lanzó una advertencia al público, aunque no se sabe hasta ahora que alguien hiciera algo. Se dijo luego que se sintió mal por él y lo visitó, aunque no hubo muchos detalles. ¡Suscríbete!